¿Me cantabas una canción a mí? Sí. Dale, a ver. ¿Esta te gusta? Sí, esa me encanta. A mí me encanta, me encanta. Qué lindo tocas, ¿eh? Un blues toca, a ver. ¿Un blues? Un blues. ¿Esta es el blues? Sí. Tra, tran, tran. Chan, 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 chan. Chan, chan. Un tran, acá. Muy bien, me encanta, ¿eh? El blues encanta a mí. ¿Me encanta el blues? Sí, a mí me encanta el blues. Bravo, muy bien. Total, ¿qué? Ahí la haré.